Además ha pasado muy rápido, porque los años últimamente han cogido una velocidad muy grande. De crucero tremendo. Es que es tremendo, yo es que no sé cómo... Es verdad. Que tengo yo 61, joder. ¿Cuántos? Yo tengo 61 años. ¿Cuántos ha dicho? 6-1. 6-1. 6-1. ¿Y qué te ha pasado? Pero dile algo. Yo me veo cada vez más joven, yo me veo cada vez mejor. Dí que sí. Anda, que estás mejor. Me lo ha dicho tu familia, te lo mandamos, pero él se ve cada vez más joven. Bueno, que...